¿Qué puedo hacer? Para que acojonas quieres otra oportunidad, no me has hecho suficiente daño ya Pero todo esto se acabó, dejé a mi reloj En el bar del frente, por hace todo, el tiempo que he perdido lo tienes tú Busca mi corazón, entre tus cosas y devuélvemelo Me lo dejé entre el último vacar y algún rincón de tu desordenada habitación Esta vez aprendí